Le hemos dado seguimiento al caso del tiroteo dentro de un hospital ocurrido la mañana de este miércoles 28 de septiembre en la ciudad de Sherwood a solo unas mías de la capital en Little Rock. La policía y las agencias de leyes estatales y de investigación criminal dieron detalles de la víctima mortal y de una persona que fue detenida luego del incidente. Rodolfo Portillo con más detalles. Muy buenas tardes para todos. Así es a mis espaldas el hospital San Vincent aquí en la ciudad de Sherwood horas después de que ocurriera este tiroteo prácticamente sin duda un incidente que dejó a muchos preocupados. Y la pregunta que muchos se hacen es cómo una persona armada puede ingresar a un centro hospitalario sin que sea detectado. Son temas de seguridad que tendrán que seguramente abordarse para que incidentes como este no se vuelvan a repetir. Sin embargo, las autoridades pues reaccionaron rápido. Ya hay una persona detenida y también se identificó a la persona o a la víctima mortal de este incidente. Veamos la nota. El pánico se apoderó ayer de pacientes, trabajadores y vecinos del hospital San Vincent en Sherwood luego de que un tirador activo dentro del hospital matara a una persona. Más tarde la policía y las agencias de la ley brindaron una conferencia de prensa donde dieron detalles sobre el incidente. Nosotros estamos muy early en las etapas de investigación. Es una investigación multi-agency. Tenemos varias agencias que aún ayudan a procesar la escena, procesar la evidencia y ayudan con varios aspectos de esta investigación. Y nosotros les apreciamos y tenemos la custodia de los sospechos en este momento. The Sherwood Police Department lo hace. El sospechoso del tiroteo ha sido acusado de asesinato capital y agresión agravada, entre otros delitos. Su nombre es Raymond Lovett Jr., de 24 años, quien ya ha sido arrestado y enfrenta cargos de felonías criminales. La víctima mortal es un hombre de 21 años identificado como Layton Whitfield. Las autoridades dijeron que tanto la víctima como el sospechoso ya se conocían. La policía estatal de Arkansas dijo que Whitfield estaba visitando a un paciente en el hospital cuando le dispararon. En un video de YouTube, Chad Addedel, director ejecutivo de San Vincent, dijo que los eventos que tuvieron lugar en la ubicación de un hospital en Sherwood fueron trágicos y lamentó lo ocurrido. Nos dolemos hoy por el individuo que se perdió, por la vida que se perdió. Nos dolemos por nuestros compañeros de trabajo, pacientes, familias y muchos otros que fueron impactados y que en sus vidas para siempre cambiaron por los eventos que sucedieron hoy. A la misma vez, ahora buscamos recobrarnos. Como el Señor lo permite, esta semana celebramos nuestra semana de herencia que reconoce 134 años de ministerio en CHI San Vicente, que fue iniciado por las Hermanas de Caridad de Nazaret y las Hermanas de Mercy en el año 1888. Nuestras hermanas cumplieron con la necesidad de su época, ya sea que fuera el flu o la fiebre amarilla. Nuestro ministerio sobrevino múltiples guerras mundiales. Hoy nuestros compañeros de trabajo se están levantando para acudir las necesidades de hoy cargados sobre los hombres gigantes, como las hermanas que estuvieron antes que ellos. Muchos de nuestros compañeros de trabajo continuaron cuidando de sus pacientes y trabajando mientras se desenlazaban los hechos esta mañana en nuestro campo, mientras otros empleados eran llevados por primeros auxilios para ser atendidos, pero querían regresar inmediatamente para cuidar por sus pacientes. Muy bien, amigos televidentes, esta es la información que tengo de la ciudad de Sherwood, aquí en Arkansas Central, y por supuesto continuamos con más información a través de Noticias Arkansas. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por el reporte Rodolfo y Lamentable Noticia para la capital de Arkansas.